¡Suscríbete al canal! Sí, oye, míralo ahí, sí, sí, es Houdini aka el más real, ustedes son una copia no original, deja de hablar como que tú te estás buscando, no creemos ni una línea de la que tú estás grabando, mis haters son los únicos que no pierden trabajo, hacen full time, over time pa' mantenerme abajo, tres es maduro que no me pegue de nuevo, porque en esta vuelta nadie se va a buscar dinero. Mis padres no hicieron un bebé, un fenómeno, soy esa ficha que te da el poder de decidómino, que se joda tu cotorra y tu artillería, no eres gante, la ataqué, tú mato un policía, escribo profecía, líneas tan protegidas, tú pensarías que tengo el libro de Elías. Cuando llueve, yo soy el viernes, tú eres un jueves, no me pregunte este 809, Houdini cortesano y yo, Profix and O, everybody else I don't really know. No me pregunte más por esta gente, todito tan soldado como niños que sueltan dientes, tú estás borracho, man, se murió Randy Savage, y ahora todo el mundo quiere ser macho, man, mandando subliminales, like it's some crack shit, that's some real stuff, that nigga real whack shit. Hecho pa' respirar, no, hecho pa' rapiar, mi mamá y mi papá culpables por rapa, sin gorrito, goceador, dede chamaquito, clavo mamis y papeles con cara de blanquitos, al antipico, no abeja pero pico, tu CD viene pronto, sí, a los Jesucritos. No te caigo bien, hazme algo palomo, pa' que mi fuca y tú hagan el remix de plomo plomo, no quiero coro, yo lo que quiero es promo, pa' pegarme y andar en nave del color del oro, mi swagger sigue en salud, no como tú, me dan un tro de río en vida real, no por YouTube. Es cupo grave, esta pita abrió mi apetito, como que ahora mi mito me tragué mi propia llave, que lo que, es Houdini otra vez, silla eléctrica pa' mí porque esta pita la maté. El fuego está regao' y la puerta yo la cierro, misión imposible, es fácil si soy de hierro, yo estoy a pie, sin mi coro, ando solo, o montao' como el hombrecito en tu camisa polo. Bajando fuerte, ácido de piña, mente está estrujá', por eso tengo tantas líneas, cada tres meses un CD, tres videos, y aunque estoy en desempleo, mi averaje no lo creo. Chequeé las estadísticas, mide bien las cifras, que vine a ganar como España hizo en FIFA, jurando que rapean, privando en Wiz Khalifa, pero son más suaves que un rap de Wiz Latifa. En el bus soy real, afuera por igual, no hay raperos malos, sino gente que rapea bien mal, si me van a comparar, usen mi futuro, soy un duro con acento, si así de ruido. Esto es pila de cotorra, licua' con pila emelma, grabamos tu esto verso con nuestra voz interna. Coge esta linterna, sigo siendo el king, brillo, soy el bling bling de tu bling bling. Mi celular no para de hacer ring, tengo pila de lampones encima en mi bing bling. Liricalmente tú Abel y yo Caín, tengo un punto que a tu oración le da fin. Soy el 5 por 2 menos 9, dile a JC que los números también mienten, que se sienten y hagan su tarea, me les cago como que tengo doano con diarrea. Es increíble este ambiente, nunca pensé que juda iba a tener tantos descendientes. Bájale algo, hablando mierda de mi zona, te caigo de sorpresa como mierda de palomas. A lo falso de persona, manito, esto no es broma, a usted yo los reemplazo, igualito que una goma. No me sofoque, dame aire, aquí a Buenos Aires, este es un movimiento sin el baile, no tienes miedo. Pero cuando llego, desaparece Lebron James al final del juego. Lo que escribo es desgracia, lo que escupo es delito, comiéndome es raperos como si fue pollo frito. Lo que sale de mi boca hace falta, te da ganas de darle una galleta a toda la gente falsa. No soy el mejor, pero tengo talento, si encuentras al mejor, que no lo encuentro. Primero loco, antes de ser un traidor, estilo samurai, prefiero morir con honor. Cabe atrás si me alcanza, ustedes te han quedado como un preso sin afianza. No me hable de alianza, si es también de movimiento yo lo cargo, mudanza. Esto es crack, mejor súbelo, de los mejores cinco ya yo he subido un par de números. Y estoy activo, este flow está más apretado que la corbata de un ejecutivo. No uso peros, la lengua sin los pelos, en el rap yo siento celo, batalla pues vamos a hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.